Hola mis hermanos, yo soy Amadeo Daluz y estamos muy contentos de estar acá hoy en esta fiesta de Temazcal en esta fiesta con música, con muchas cosas de la tradición estamos muy felices de estar acá con mi hermano Brian Bueno, yo aquí conocí a Amadeo y la conexión del por qué estamos aquí fue porque yo me dedico a cantar en los camiones canto canciones mexicanas, folclor mexicano, música vernácula y casualmente me encontré a una de sus amigas en el trayecto en los camiones que yo, autobuses que yo toco y entonces ahí lo conecté en la Ciudad de México ahí lo conocí y posteriormente tiene que ver con eso de los temazcales porque esa ocasión, el día que lo conocí, la misma amiga que es de él que yo conocí en el transporte público, nos invitó a un temazcal y fue mi primera vez la entrada a un temazcal el día que conocí a Amadeo y a su amiga y pues casualmente el por qué estamos aquí Yo comencé aproximadamente unos seis años conocí los temazcales y entonces yo escribía canciones desde antes pero cuando conocí la medicina, los temazcales y ese camino hermoso pues comencé a escribir escribir canciones para la naturaleza para la tradición, para la danza, para los temazcales y entonces todo empezó a fluir y de la mano de mi tambor, que es el corazón y aquí después en el camino, como todo es perfecto nos encontramos mi hermano Brian y yo y pues él tiene acá la magia en la guitarra Soy la pequeña red La que va uniendo el reto Ayudas a nervosos Si tú ya te estás hablando Que la red es la nación Vayamos entre las altas Ayudas a nervosos Si tú ya te estás hablando Que la red es la nación Vayamos entrelazando Y yo